Capón del mundo, manito Capón del mundo, manito 7 a 1 Oh, manito Tienes 5 tazos, manito No lo viste campeón nunca, Brasil, boludín No lo viste nunca, campeón del mundo, Brasil Tienes 15 años, tienes 15 No lo viste No lo viste nunca, campeón del mundo Pelotudo, mi abuela vio Mi abuela vio a Argentina 3 veces, campeón del mundo Y vos no lo viste nunca, Brasil No lo viste nunca, Brasil, campeón del mundo, boludo No lo viste nunca, mi abuelo lo vio 3 veces Argentina, campeón del mundo Mi papá lo vio 2 veces y yo lo vi 1 vez Y vos ninguna Y no tenés papá, mi abuelo Porque sos puto No se entendí de nada porque estudiamos una verga Cerré el horto que no me puedo concentrar No puedo morir más Voy 2-6 ¡Oh, madre! ¡Aleja usted la zona de explosión!